Si Cristiano Ronaldo no puede ir a Europa, Europa va a Cristiano. Las últimas semanas han sido brutales para el mercado de fichajes ya que los jugadores de la élite han dejado de lado Europa para dirigirse a los petodólares. Un cambio que muchos aseguran se debe a la llegada de Cristiano al Alnazar. Pero en este video vengo a desmentir a esos charlatanes, ya que todos sabemos cuál es la verdadera influencia del fútbol árabe, pero no lo queremos aceptar. Señor hermanos, no se debe a la llegada del Cabecita Rodríguez, sino a una bomba que rompió el mercado hace unos ayeres. Hablamos de la llegada del Gullit Peña, el jugador que empezó con la revolución del fútbol árabe. Y que a raíz de su fichaje con el Aldaiv, Cristiano no se la pensó dos veces para vestirse con la playera del Alnazar. Y a pesar de eso, tenemos que remontarnos décadas atrás para ver el punto de partida. El verdadero Goat que empezó conocimientos de la colonización del fútbol árabe. Jared Borghetti que en la temporada 2006 y 2007 jugó para el Altijad, donde anotó 11 goles en 17 encuentros. Además de que consiguió el título de la liga desquitando los 2 millones de dólares que cobró en aquel entonces. Así que sí, aquel club gozó de la calidad del mexicano y que hoy en día, 15 años después, al mismo equipo llega Benzema que tendrá la dura tarea de llenar los botines del bombardero azteca. Así que en resumen, CR7, Gullit Peña, Cabecita Rodríguez y Jared Borghetti son los culpables de que el mundo haya volteado a ver las tierras árabes. Y no solo eso, sino vestir las equipaciones exóticas de los equipos petroleros que pagan por respirar. Así que basta de mucha intro. En este video veremos a los jugadores mejor valuados provenientes de Europa y que actualmente se encuentran dentro del territorio árabe. En el top 10 el equipo protagonista es el Altihad, equipo que después de traer a Benzema y Kanté a coste cero por ser agentes libres, hizo oficial la llegada del portugués Joao Pedro Felipe Neves, más conocido como Jota, procedente del Celtic de Escocia. El conjunto árabe esta vez sí tuvo que desembolsar dinero por su fichaje, ya que el jugador todavía tenía contrato en vigor. El Celtic recibió alrededor de unos 13 millones de euros por el traspaso del uso. El jugador recibirá un salario de 10 millones de euros al año por cada una de las tres temporadas que ha firmado al estar en Arabia Saudita. El fichaje deja mucho que pensar acerca del futuro del fútbol, ya que el jugador tan solo tiene 24 años y estaba llamado a ser uno de los mejores atacantes de la liga escocesa. Y también deja mucho que pensar acerca de que la liga árabe no pretende ser una MLS o una liga china trayendo a jugadores viejos, sino también llamando la atención de las jóvenes promesas para refrescar el promedio de edad. El atacante logró marcar 15 tantos y dar dos asistencias esta última temporada. Este jugador se encuentra en el top 10 de los jugadores mejor valuados con un valor en el mercado de 13 millones. Sigamos con el top 9 perteneciente a Talisca, un jugador que conoce lo que es ir a revolucionar el fútbol a un país, ya que antes de su llegada a la liga árabe pasó primero por la liga china, una liga que tenía un proyecto innovador pero terminó por no concretarse. El brasileño anotó 39 veces en 65 partidos en el Wansu, formó parte del equipo que ganó el título de la Superliga China en 2019 y que también llegó a las semifinales de la liga de campeones asiática en la misma temporada. En aquel entonces llegó al conjunto árabe con valor en el mercado de 8 millones y tras un par de temporadas en tierras árabes, aumentó su valor a 15 millones tras 42 goles en 55 partidos con el Al-Nazar, colocándose en la novena posición de este top. Top 8 y pasamos a la bomba del mercado, ya que tiene el nombre de ser uno de los pioneros de la revolución árabe. Así es, hablamos de Cristiano Ronaldo que tras su salida polémica del United, llegó al conjunto del Al-Nazar cobrando cifras que ningún contrato actual en el mundo contaba en aquel entonces, siendo 200 millones por temporada la modesta cantidad que Lusitano cobra por el simple hecho de ser la persona más guapa del mundo. El jugador de 38 años cuenta con 14 goles, 2 asistencias y un promedio de un gol por cada 100 minutos, que si bien no son cifras que desquiten los 200 millones de salario, sabemos que no trajeron a Cristiano precisamente para anotar, que si bien ha marcado una cantidad aceptable, su principal tarea fue hacer que los ojos del mundo estuvieran puestos en Arabia, y parece que sirvió pues esto motivó a más de uno a llegar a la Saudi Pro League. Así que Cristiano ocupa la octava posición con un valor de 15 millones en el mercado. Top 7 y nuevamente vemos al Al-Tihad como protagonista, equipo que trajo directamente desde la Premier League la humilde persona de Engolo Kanté, que llegó como agente libre, pero costando 100 millones anuales en salario, casi la mitad de lo que cobra Cristiano siendo una locura aún así de contrato. La contratación de Kanté por parte del club saudí es un claro indicio de su ambición por competir a nivel internacional y local haciendo segunda a lo que hizo el Al-Nazar, tras fichar a Cristiano. Kanté alzó la Copa del Mundo cuando la Premier League en la temporada 15-16, con el Chelsea se coronó campeón de Champions League, FA Cup, Europa League, Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, una carrera europea que concluye a los 32 años, que con aquel palmarés, ganar millones por sonreír me parece merecido como premio a su gran trayectoria. Sin duda Kanté tenía a un nivel para seguir compitiendo en la élite, pero quizás sus números en la última temporada, donde jugó apenas 9 juegos tras encontrarse lesionado, fueron los principales indicios para emigrar a ganar petrodólares. Kanté se encuentra en el top 7 de esta lista, con un valor también de 15 millones. Pasemos al top 6 con Kaulibaly, un jugador que le quedaban al menos un par de años más en Europa, pero que con 32 años decide marcharse al aljilar. Finalista del Mundial de Clubes, por lo que se puede decir que el senegalés llega a uno de los mejores equipos de Arabia, proveniente del Chelsea, firmando hasta la temporada 25-26. Hay muchos futbolistas que niegan irse por cuestiones económicas. El defensa africano se sinceró y reconoció las razones por las cuales aceptó llegar a la Liga Árabe. No lo puedo negar, me voy por dinero. Con este dinero podría ayudar a toda mi familia a vivir bien desde mis padres hasta mis primos. Ante ello, Kaulibaly priorizó su bienestar económico y no lo culpo, además de ser musulmán y llegar prácticamente a un lugar que comparte su creencia. Kaulibaly se encuentra en esta lista de los jugadores más caros en Arabia teniendo un cuádruple empate con su valor, ya que Talisca, Kanté y Ronaldo igualmente valen 15 millones en el mercado. En el top 5 tenemos a Roberto Firmino, delantero centro que después de su etapa con el equipo de club y después de protagonizar uno de los mejores tridentes en los últimos años, el jugador de 31 años llega al club Al-Ali como agente libre con una recepción icónica por parte de los árabes. Hasta parece que el fichaje se tratase de la bomba Henry Martin, pero no. Si así fue el recibimiento de Firmino, no me quiero imaginar cómo sería la del mexicano. Pero en fin, Bobby se va de Europa con un saldo de 168 goles en 553 partidos, cifras importantes que llegan con un valor de 18 millones después de 8 años en Europa, para posicionarse en el top 5 de los jugadores más valuados. Llegamos a la recta final con el top 4 donde tenemos al último balón de oro. Karim Benzema que con 35 años fue presentado al Al-Tijad con 65 mil espectadores, una de las mejores presentaciones de este mercado siendo procedente del Real Madrid con un contacto de 3 años. Benzema se convirtió en el fichaje más impactante en la historia del club, llegando a la temporada más exitosa de la historia de la Saudi Pro League con un récord de seguidores televisivos en las diferentes plataformas de televisión del país, dejando a Modric como el único ganador del balón de oro activo en Europa. Pero con un salario de 200 millones a su edad, es algo que no se podía desaprovechar, ya que el plan original era permanecer en el Madrid al menos un año más, pero con cartera en mano fue arrebatado al fútbol árabe. Los Tigres, apodo con el que se le conoce, acaban de conquistar la Liga Saudí tras 14 años de sequía y se han puesto en el mapa con la contratación del actual balón de oro y según el ex entrenador del equipo, esto no termina con Benzema pues están buscando traer jugadores más jóvenes y el hecho de tener dinero ilimitado hace que nadie pueda competir contra ellos, ya que llegan a pagar sueldos netos 5 o 10 veces mayores que las ligas europeas, así que el top 4 es para Benzema y un valor de 25 millones en el mercado. En el top 3 tenemos a otro jugador con el mismo valor que Benzema de 25 millones, hablamos de Brozovic que sonaba para reforzar al Barcelona, pero sabemos que económicamente no podían competir con los árabes, por lo que el jugador croata de 30 años se asumó a la creciente lista de futbolistas de la élite europea seducidos por los millones de la Liga de Araya Saudita. Y así son las vueltas de la vida, Brozovic pasa de haber jugado la final de Champions en su último partido con el Inter de Milán, siendo por cierto capitán del club italiano, a pasar a jugar a una liga que apenas está saliendo del cascarón en la escena internacional. Brozovic estará cobrando un aproximado de 30 millones por temporada, este es el precio tras haber jugado 9 temporadas con el Inter de Milán, por lo que al momento que grabo este video, se queda como el tercer jugador mejor valuado en llegar a Arabia. Llegamos al top 2, el segundo jugador mejor valuado en la Saudi Pro League, hablamos del portugués Neves que a diferencia de los demás jugadores, fueron necesarias negociaciones entre el Al-Gilal y el Wolverhampton, tras tener contrato vigente, hablándose de una cantidad que ronda los 55 millones de euros por el fichaje del Lusitano. El capitán de los Wolves llega al Al-Gilal con apenas 26 años, esto nos dice mucho de lo que se avecina para el fútbol, ya que después de que el Barcelona lo pretendiera en varias ocasiones, la operación nunca llegó principalmente por la nula competencia económica que tiene actualmente el equipo blaugrano, siendo imposible igualar los 55 millones que los sauditas le pagaron por temporada a Lusitano, colocándose como el segundo jugador más valioso de este top, con un precio en el mercado de 40 millones. Y finalmente llegamos al top 1 de este top, proveniente de Serbia, Milinkovic Savic, el mediocentro de Lazio, de apenas 28 años, que estará acompañando a Neves y a Koulibaly en el Al-Gilal, convirtiéndose en el jugador de momento más valioso de la Saudi Pro League, con un valor de 50 millones en el mercado. Este fichaje no llegó gratis, sino que el conjunto saudí desembolsó alrededor de 40 millones por el fichaje del serbio, dejando atrás una carrera en Europa de 380 partidos, 78 goles y 61 asistencias. Con esto se demuestra una vez más que el dinero lo puede todo, ya que a pesar de que la Lazio estará jugando a Champions League la próxima temporada, eso no fue impedimento para emigrar al mundo árabe, cobrando aproximadamente 25 millones anuales. Cabe destacar que hace unos días, el presidente de la Lazio presumía que en 2018 rechazó una oferta de 140 millones de euros del Milán, y ahora, por 40 millones, deja ir a su mejor hombre. Hace 5 años, si me decías que este jugador terminaba en Arabia, te suelta un tiro en ese momento, pero ¿cómo cambian las cosas en cuestión de meses?